Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad Beit Shalom acá en Quito, Ecuador y en el resto del mundo. Un saludo también a nuestros alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos todos. Esta es la clase número 6 del módulo intermedio, la clase número 6 del módulo intermedio y ya estamos a la mitad de este módulo intermedio. Hemos aprendido mucho y queda aún mucho más por descubrir. Así que comencemos. Bien, en la clase anterior estuvimos aprendiendo sobre la exégesis judía, es decir, sobre el pardés y revisamos los dos primeros niveles de interpretación. Número 1 tenemos el nivel Peshat, que en hebreo esta palabra significa lo simple, lo literal, lo textual. Y también revisamos el remés en hebreo. Esta palabra significa lo alegórico, es decir, lo que insinúa el texto. Hicimos unos ejercicios en clase y enviamos una tarea para que la realicen en casa. Espero la hayan podido hacer. Bien, vamos con la clase de hoy. Como siempre decimos, quitémonos los lentes de la modernidad, pongámonos los lentes de aprendizaje hebraico y comencemos. ¿Cuál es el tema de hoy de esta clase número 6? El tema de la clase de hoy es el siglo 1, el primer siglo y Saulo Jatarsí o apóstol Pablo. Y vamos a tratar de completar este estudio en el tiempo que nos queda. Muy bien, voy a decirles cuál es el plan de vuelo de la clase de hoy, como siempre hacemos. Primero, haremos un poco de una larga introducción, porque de lo contrario sería muy difícil comprender aspectos de la clase. Y segundo, trataremos de responder algunas preguntas sobre las circunstancias espirituales del primer siglo, es decir, de los primeros 100 años desde el nacimiento de Jesús y los planteamientos teológicos del apóstol Pablo, lo que dijo y lo que con toda seguridad no dijo. Las preguntas serían, ¿cuál era la situación de los discípulos originarios después de la muerte de Jesús? Otra pregunta, ¿cuáles eran los tres grupos principales de pensamiento religioso del primer siglo? Otra pregunta, ¿cuál era el planteamiento teológico de Pablo? Lo que dicen las cartas que escribió Pablo, ¿realmente lo pudo haber dicho Pablo? Bien, comencemos. Hago siempre esta advertencia. Antes de comenzar, siempre hago la misma advertencia. No pretendemos convencer a nadie, cada quien es libre de pensar y creer lo que mejor se adapte a sus propias definiciones y conceptos. Mi propósito como maestro es ofrecerte información, contenido de valor, argumentos espirituales, académicos, objetivos, recopilados, investigados y preparados para que tú los consideres, los valores y los adoptes o los descartes. Nada más. Bien, vamos con esta un poco larga introducción. Desde esta clase, la número 6, hasta la clase número 12, es decir, hasta el final del módulo, todo lo que vamos a analizar tendrá que ver con la historia del siglo I, la influencia de Pablo, los siglos II y III, cómo se consolidó el cristianismo, cuál fue la influencia del zoroastrismo dentro del judaísmo, cómo basado en el judaísmo se fundamentó el islamismo y cómo posteriormente se desarrolló el protestantismo moderno en los siglos XV al XVIII y finalmente hasta nuestros días. Para la clase de hoy diremos lo siguiente. Jesús, y desde este momento lo voy a llamar por su nombre en español. Jesús, el rabino, fariseo y maestro de Torá de Galilea, nunca escribió nada, no dejó nada por escrito y no encargó a nadie que escribieran nada sobre él, porque no hacía falta hacerlo, pues él enseñaba Torá, que ya estaba escrita, y tampoco lo hizo porque el público al que estaban dirigidas sus enseñanzas, en su mayoría gente humilde y campesinos o pescadores, eran analfabetos que no tenían necesidad de leer nada. Lo que tenemos son los registros de los discípulos originales judíos, pero nadie puede garantizar que lo que tenemos actualmente por escrito sea lo original y lo digno. Pues lo que se tiene actualmente son copias de copias y copias de anteriores copias que fueron copias de anteriores copias y así sucesivamente hasta atrás en la historia. Existen, como ya lo hemos dicho, más de 500 mil variantes. Así es, escuchaste bien, 500 mil variantes de manuscritos antiguos. El texto original está perdido. Lo siento, como siempre, yo soy el encargado de entregarte una verdad incómoda y que, como siempre, yo digo, a nadie le gusta escuchar, pero esa es la verdad, es la verdad académica en cuanto a los evangelios. Y esta verdad académica es que el texto original está perdido, no existe. Tampoco existe el texto arameo original. Jesús hablaba arameo, la lengua siria que los judíos tuvieron que aprender durante sus exilios en Asiria y en Babilonia. Como lengua de uso común se hablaba griego, pero Jesús no hablaba a gentiles, sino a judíos que hablaban arameo. Posiblemente hablaba algo de griego, claro, era necesario para negociar con los gentiles, así como hoy nosotros hablamos inglés. Con toda seguridad sabía hebreo que era la lengua sagrada que se utilizaba en las lecturas de las sinagogas, pero para hablar con la gente del pueblo Jesús hablaba en arameo. Bien, entonces, tampoco existen los manuscritos, los papiros o los pergaminos en arameo. Los primeros escritos, todos fueron redactados en griego. Existen teorías de que los evangelios tuvieron inicialmente copias en hebreo o arameo, pero estas teorías no pueden ser comprobadas. Lo que sí existe físicamente, tangiblemente, hoy en día, son manuscritos en griego, y no se puede estudiar los evangelios si no se lo hace en griego. Les sugiero que se den una vuelta por la clase número 6 del módulo inicial para que escuchen importantes conceptos sobre los cuatro evangelios y lo que se conoce como Nuevo Testamento. Bien, comencemos a responder las preguntas planteadas. ¿Cuál era la situación de los discípulos originarios después de la muerte de Jesús? Bien, según los evangelios, dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Mateo 26, 55 y 56, es decir, le abandonaron a su maestro. Ellos sabían que llevado preso, juzgado por el Sanedrín, difícilmente sería puesto en libertad, y efectivamente fue crucificado y muerto de acuerdo a la ley romana. Según los discípulos, Jesús resucitó y ellos reciben lo que se conoce como la Gran Comisión, según Mateo dice así. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, dice el texto. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, pregunto, ¿cuándo Jesús buscó o predicó a gentiles? No lo sé, no lo dice el texto, pero él se lo encarga a sus discípulos. Continúa el texto diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a hacer una pregunta, ¿cuándo Jesús bautizó a alguien en el nombre del Padre, del mismo y del Espíritu Santo? No lo sé, no lo dice el texto, pero se lo encarga a que hagan eso sus discípulos. Sigo leyendo el texto, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Asumimos que esto hará, que es lo que enseñaba Jesús a sus discípulos. Continúa el texto, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿De qué manera iba a estar con ellos si se estaba yendo al cielo? Dejo ahí esa pregunta flotando en el aire. Ahora, el mismo relato en las palabras de Marcos no es tan piadoso. Veamos el texto. Marcos 16, 14 al 16. Estamos hablando de la Gran Comisión. Marcos 16, 14 al 16. Verso 14 dice, después Jesús se apareció a los once discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pregunto, ¿el que crea en qué? En que él resucitó, me imagino. Bien, asumimos entonces que los discípulos originales y los discípulos de estos predicaban que Jesús es efectivamente el Mesías prometido. No cumplió con lo que se espera técnicamente de un Mesías, por lo menos para el pensamiento judío, que es hacer una limpieza espiritual y religiosa eliminando a los aduceos. No lo hizo, pues los aduceos siguieron gobernando el templo, aún después de la muerte de Jesús, y transando favores políticos y económicos con el Imperio Romano. Y lo otro que debía hacer un Mesías era justamente liberar a Jerusalén de cualquier tipo de opresión extranjera y hacer que Israel sea restaurada como nación independiente. Jerusalén tampoco lo hizo. En síntesis, lo que tenemos es una secta judía, denominada históricamente como los judeocristianos o judiomesiánicos, y digo secta en el sentido académico de la palabra, ya lo hemos visto en clases anteriores. Lo que nos lleva a responder la siguiente pregunta, ¿cuáles eran los tres grupos principales de pensamiento religioso del siglo I, del siglo I? Lo que tenemos que mencionar aquí es que Jesús no fue el fundador del cristianismo. El cristianismo nace fuera de los límites del pensamiento judío. Jesús no fue cristiano, ya lo hemos dicho muchas veces, ni tampoco inventó ni pretendió que sus discípulos inventaran o predicaran lo que se conoce hoy como cristianismo. Y es más, de lo que debemos hablar es de cristianismos, así es, en plural, cristianismos. Varias líneas de pensamiento que se desarrollaron durante los años posteriores a su muerte, pensamientos que eran la reinterpretación de la vida, los hechos y la misión de lo que Jesús hizo cuando estaba con vida. A ver, mis queridos estudiantes, Jesús jamás, escuche bien esto, Jesús jamás, Jesús jamás se autocalificó como divino, jamás, jamás. Solo veamos un texto, Mateo 26, versos 62 al 65. Jesús está ante el Sanedrín Saduceo. Dice el texto, Mateo 26, 62 al 65, dice el texto. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús, no contestas nada, ¿qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús, dice el texto, se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo, en el nombre de Dios viviente te ordeno que digas la verdad, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú lo has dicho. Jesús no dice, así es, yo soy. Atención al siguiente texto. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Jesús no dice, me van a ver a mí en primera persona. Él no lo dice. Cuando le pregunta Caifás, el sumo sacerdote Saduceo, cuando le pregunta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús no le dice, así es, yo soy. No le dice eso. Miren el texto. Le dice, tú lo has dicho. Y también les digo que ustedes van a ver al Hijo del Hombre. No dice, me van a ver a mí en primera persona, viniendo en las nubes. No, dice, verán al Hijo del Hombre, tercera persona. Es muy importante entender estos conceptos. Bueno, termina el texto diciendo, entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de indignación. Está bien. Entonces, esta reinterpretación de Jesús se hace por dos vías. Es decir, el pensamiento, la idea de que Jesús era divino, viene a través de dos líneas de pensamiento. Número uno, que Jesús efectivamente resucitó. Asunto históricamente no comprobado, ni comprobable. No tenemos ninguna evidencia científica de que Jesús haya resucitado. No me pueden decir, bueno, Jesús resucitó porque aquí dice que resucitó. Imagínate, eso de ninguna manera puede ser una prueba científica. La segunda línea de pensamiento para pensar que Jesús es divino por parte de los judíos mesiánicos es que Jesús fue premiado por el cielo, por así decirlo, por su obediencia y apego a las leyes de la Torah y puesto, o sea, sentado junto al trono supremo confirmando según sus seguidores que él era el Mesías que, como ya vimos el texto, ni él mismo lo declaraba. ¿Cómo es que los creyentes del primer siglo creyeron que Jesús había resucitado? Pues no es nada de sorprenderse. Hoy en día, pleno siglo XX, siglo XXI, hay personas que piensan que Michael Jackson está vivo, que no murió. Hay quienes creen que Elvis Presley está vivo, que no murió jamás. En el 2015, arqueólogos descubrieron la momia de un monje budista, pero los budistas dicen que no está muerto, que está meditando. Si hoy la gente, hoy siglo XX, siglo XXI, la gente cree en estas cosas, ¿cómo no lo iban a creer así hace dos mil años atrás? En la siguiente clase, en la clase número 7, analizaremos detalladamente siglo XXIII y cómo es que en los concilios de Nicea, de Éfeso y Calcedonia, se declaró la divinización de Jesús, total y parcial. Pues un grupo decía que era sólo hombre, pero no Dios. Y otro grupo decía que era sólo Dios, pero nunca fue hombre. Finalmente se llegó a un acuerdo, ya veremos la clase siguiente, y se dictaminó para que nadie se pelee que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Bueno, pero me estoy adelantando a la clase. Sigamos aquí. ¿Cuáles eran los tres grupos principales de pensamiento religioso del siglo I? Si tuviéramos una máquina del tiempo y aterrizáramos en Asia Menor, en la actual Turquía, nos encontraríamos con tres grupos importantes. Número uno, los mesiánicos o judío-mesiánicos, ya los mencionamos. Número dos, los pagano-cristianos, es decir, gentiles procedentes del paganismo, creyentes en un mesías divinizado y fundamentalmente paulinos, es decir, convertidos, enseñados, adoctrinados y formados bajo la teología de Pablo o de los subsiguientes discípulos de Pablo. Y número tres, los gnósticos, quienes se consideraban a sí mismos como los elegidos de Dios, los únicos dignos de recibir la salvación. Bien, ¿en qué creían estos grupos? Los mesiánicos, obviamente, en que Yeshua, Jesús, era el Mesías prometido por los profetas y vivían su judaísmo a plenitud cumpliendo con todas las leyes de la Torá y aceptaban que algún gentil se adhiera al judaísmo, pero debía cumplir con todas las leyes, incluyendo la circuncisión, cosa que era muy peligrosa en sus tiempos y además era considerado por la ley romana como una lesión grave al cuerpo y estaba prohibido hacerlo. La circuncisión era y es un asunto muy serio para los judíos. Algunos gentiles lo hacían, motivados por la emoción o por la devoción, pero eso les impedía seguir visitando, por ejemplo, los gimnasios romanos, y cuando se arrepentían de haberlo hecho, buscaban la manera de reconstruirse el prepucio. Así es. No pienses que te estoy diciendo una fantasía, una fábula. Muchos gentiles, movidos por la emoción o por su devoción, al convertirse al judaísmo, se hacían la circuncisión, con un cuchillo de sílex, bajo las condiciones más insalubres posiblemente, y se lo hacían, ya te digo, movidos por su emoción o por su convicción, pero muchos también se arrepentían de haberlo hecho porque perdían muchos privilegios de acuerdo a la cultura grecorromana. Entonces, buscaban la manera de reconstruirse el prepucio. Puedes investigarlo en internet. No estoy inventándome nada. Puedes buscarlo tú mismo. Entre las sociedades clásicas griegas y romanas, la exposición del glande era considerada repugnante e inapropiada, y no se ajustaba al ideal helenístico de la desnudez gimnástica. Como consecuencia de este estigma social, algunos judíos y gentiles en la antigua Roma practicaban una forma antigua de restauración prepucial, que era conocida como epispasmo. Algo similar ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos judíos europeos buscaron la restauración prepucial para evitar ser perseguidos por los nazis. Es decir, esto no es ni un evento nuevo, ni un evento antiguo. Esto ha habido siempre. Bien, los mesiánicos, es decir, los judíos mesiánicos, son los que provocan el primer concilio apostólico en Jerusalén, del que habla el Libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Veamos el texto. Yo sugiero que lean todo el capítulo, pero aquí vamos a leer las partes importantes. Hechos, capítulo 15, versos 1 y 2. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén y tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Sigue diciendo el texto, verso 3. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquia, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Es decir, había muchos, muchos gentiles que estaban adhiriéndose, agregándose a las comunidades judiomesiánicas. Verso 4. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero, ojo con esto, algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron. Escuche bien la frase. Pero algunos fariseos que habían creído, que habían creído en qué? En que Jesús era el Mesías, exactamente. Se levantaron y dijeron, es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos. Es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Los pagano cristianos, es decir, los gentiles convertidos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Qué pensaban? Tras el concilio de Jerusalén, muchos más gentiles se anexaron a las filas del judaísmo mesiánico, pero ya con la libertad de la teología paulina. Y aquí hay que hacer un brevísimo resumen de la teología de Pablo. A ver, Pablo, utilizando el pensamiento platónico, es decir, arriba bueno, abajo malo. Es pensamiento platónico. Es decir, arriba espíritu, abajo materia, arriba es luz, abajo tinieblas. Todo esto es pensamiento platónico. Pablo decía que el Mesías había venido para restaurar al pueblo judío. Claro que sí, pero también a los gentiles. Vamos a hablar de Pablo en este punto. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de Pablo. Hablemos del pensamiento de Pablo, de cómo es que Pablo se convierte en el mercadólogo del cristianismo. Y es que sin Pablo no hubiera cristianismo. Es así. Veamos quién es Pablo. Apóstol Pablo, nombre judío, Saulo o Saulo, también llamado Pablo. Así lo dice Hechos capítulo 13, verso 1. Y cómo Pablo firmó 14 cartas escritas por él o por sus colaboradores. Dice, nacido en Tarso de Cilicia, lo dice él mismo. Yo soy judío, es decir, judío de crianza, ¿no? De padre y madre judíos. Nacido en Tarso de Cilicia, Hechos 21, 39. Hablaba arameo, griego, hebreo y seguramente también latín. Era un rabino muy distinguido y preparado de su época. Veamos unos textos. Estamos en Hechos 21. A ver, vayamos al libro de Hechos capítulo 21. Está relatando Lucas y están hablando con Santiago. Hechos 21, 17. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago y allí estaban también todos los ancianos. Pablo los saludó y luego les contó detalladamente las cosas que Dios había hecho por medio de él entre los no judíos. Cuando lo oyeron, alabaron a Dios y dijeron a Pablo, bueno, hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído. Entre los judíos hay muchos miles que han creído. Y todos ellos insisten en que es necesario seguir la ley de Moisés. Vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Creído en qué? ¿En qué Jesús era el Mesías? Ya. Verso 21. Y les han informado que a todos los judíos que viven en el extranjero, tú les enseñas que deben renegar de la ley de Moisés. Y les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni seguir nuestras costumbres. ¿Qué hay de esto? Los ancianos están hablando con Pablo en arameo, ¿no? Esa era la lengua en la que hablaban los judíos en arameo. Aquí le dicen a Pablo que vaya al templo y ofrezca ofrendas junto con otros judíos para que la gente vea que él no estaba alejándose de las enseñanzas de la Torá. Leemos más adelante, verso 27. Verso 27 en adelante. Dice, de la provincia de Asia, de afuera de Jerusalén, que son judíos ortodoxos. Es decir, que son judíos que no creen que Jesús es el Mesías. Ya hemos visto todo esto en clases anteriores. Por eso siempre les digo, es bueno que escuchen las clases, pero no las escuchen sin el contexto de las clases anteriores. Entonces, estos judíos que no creían que Jesús era el Mesías, encuentran a Pablo y le dicen esto, ¿no? Ayúden, nos dice Israelitas. Este es el hombre que anda por todas partes enseñando a la gente cosas que van en contra de nuestro pueblo, contra la ley de Moisés, contra este templo y además ha metido a griegos profanando este santo lugar. Se arma el alboroto entre la gente y Pablo es tomado prisionero por soldados romanos. Sigamos leyendo. Estamos en el verso 37. Cuando ya iban a meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante del batallón, ¿puedo hablar con usted un momento? Le dice en latín, le habla al soldado romano en latín. El comandante le contesta, ¿sabes hablar griego? Para que la gente lo entienda, ¿no? Por eso le pregunta, ¿sabes hablar tú en griego? Entonces le dice, ¿tú no eres el egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió al desierto con cuatro mil guerrilleros? Es que, a ver, mis queridos estudiantes, el mundo romano era un mundo conflictivo. Roma estaba constantemente cuidándose de gente que intentaba derrocar el gobierno, incluidos los judíos. Bueno, tema de historia, otro tema. Verso 39. Pablo le dijo, yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, ciudadano de una población importante, pero por favor, permítame usted hablar a la gente. El comandante le dio permiso y Pablo se puso en pie en las gradas, con la mano hizo callar a la gente. Cuando se hizo el silencio, les habló en hebreo. Dice el texto, les habló en hebreo, diciendo, vamos al capítulo 22. Hermanos, padres, escuchen lo que digo en mi defensa. Miren lo que dice el texto. Ya estamos en el capítulo 22. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron aún más silencio. Pablo continuó diciendo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel. Decir esto era como decir, tengo tres doctorados en ley mosaica. No es que era de cualquier cosa. Nosotros lo leemos como estudiar los pies de Gamaliel, como cualquier cosa, pero no era así. Era como decir, tengo tres doctorados en ley mosaica. Muy de acuerdo, sigo leyendo el texto. Muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy en día. Antes perseguía muerte a quienes, según el nuevo camino, se refiere a los mesiánicos, y los arresté y metí a la cárcel. Ya fueran hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes, es decir, los saduceos, y todos los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá en busca de creyentes para traerlos acá a Jerusalén y castigarlos. Y bueno, ahí cuenta su testimonio. Pablo entonces tiene tres características que lo distinguen. Es judío por su religión, es griego por cultura, y es romano por ciudadanía. Lo dice el texto. Vino el oficial romano y le dijo a Pablo, dime, ¿eres tu ciudadano romano? Él dijo sí. Pablo dijo sí. El oficial dijo, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Es decir, Tarso era provincia romana. Así que luego se apartaron de él que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, el oficial, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Esto dice Hechos capítulo 22, versos 27 al 29. Para Pablo, los gentiles eran sus vecinos, sus conciudadanos del universo llamado Roma, Europa. No así para los judíos, que los romanos son como los ocupantes ilegales de sus tierras. Por eso Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Entonces, vamos formándonos un concepto más amplio de quién era Pablo. A ver, Pablo, experto en ley mosaica. Hablaba varios idiomas. Romano por ciudadanía. Creyente en el Mesías. Hagamos unas preguntas. ¿Cómo utiliza Pablo todas estas cualidades para compartir su teología y aplicarla a los gentiles? ¿Cuál era la teología de Pablo? ¿Pablo creía que Jesús era divino? Responderemos a todas estas preguntas, pero por ahora el tiempo de nuestra clase se ha terminado. Recuerden que las clases están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad y que también tenemos disponibles los materiales escritos de donde hemos extraído estas clases. Si los desean, pueden escribir al correo de nuestra comunidad comunidadbeitshalom.com Gracias por estos minutos que le dedicaste a este estudio. Es mi oración constante que el pan de cada día no te falte en la mesa y que el pan del cielo alimente tu espíritu y vivifique tu alma. Que así sea. Gracias, los esperamos en la próxima clase. Besdrah Hashem, si el Eterno lo permite. Se despide de ustedes Moreh Patricio Mena, Maestro CBS. Shalom, shalom. Que el Eterno los cuide. Bendiciones. Y por favor. ous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.